Y lo más feo es querer jugar y al último terminar jugado, dime que se siente ¿Cuál es la verdad de todas las verdades? Miles de mentiras, miles de maldades Miles de loqueras, miles de maldades, mentira tras mentira como fue la clave Ladrones y mamias no fue muy tarde, la vida me dio esquina y yo se desmadre El fuego fue lo mío, un juego de infelicidad, debilidad, barbaridad, no tuve moralidad Enfrenté la oscuridad y de felicidad, encontré la virtualidad Un mundo de mentiras, un mundo de tragedias, un mundo de loqueras La vida es muy difícil para entender tu alegría La vida es muy difícil para entender tu alegría La vida es muy difícil para entender tu alegría ¿Y qué pensaste? Que me ibas a engañar y te equivocaste Tú misma te burlaste ¿Y qué pensaste? ¿Y qué pensabas? Que te ibas a burlar en mi cara Pues no, te equivocaste ¿Y qué pensaste? Por lograr la razón, por lograr la razón Por lograr la razón, que tú no eres la reina La reina es de mis ojos, la reina es de sazón ¿Y qué pensaste? La experiencia de rápida me da la razón Pues no, te equivocaste La vida y sus colores, la vida y sus amores Camino por la calle con miles de razones Amor verdadero, poco el bueno, el más el veneno Te enterré desde hace tiempo y ni cuenta me di Todo llega a su tiempo que te fuiste de mí ¿Y qué pensaste? Que me ibas a engañar y te equivocaste Tú misma te burlaste ¿Y qué pensaste?